Representantes de Coparmex en Reynosa señalan que el 53% de los afiliados a esta Cámara en Tamaulipas han sido afectados por la delincuencia. La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dará de baja a 200 empleados municipales. Se dio a conocer el video donde elementos policiales golpean al periodista Alejandro Mendoza del periódico Reforma. Andrés Manuel López Obrador informó que en el presupuesto del 2019 se eliminarán las pensiones de los expresidentes de la República. La OTAN dio luz verde a una nueva misión de formación y asesoramiento en Irak que combate el grupo terrorista Estado Islámico liderado por Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Cris bajó este miércoles a categoría 1. Un fotógrafo salvadoreño fue atropellado por futbolistas crónicos, después de que estos festejaran el segundo gol. Este hombre logró tomar varias de las imágenes más emocionantes del Mundial Rusia 2018.